Dios Padre Todopoderoso, yo consagro a ti la vida de mi Hijo y te encomiendo desde hoy su vida y su futuro. Suplico a ti por tu ayuda y misericordia para que veles por él y lo ampares. Cristo y Señor mío, invoco tu poderosa protección y dedico a ti la vida de mi Hijo. Te ruego que lo rescates de la situación en que se encuentra. Sácalo de los malos caminos. Levántalo de su situación y endereza su camino. Que él vuelva su rostro a ti. Enseñale, Dios mío, el camino que debes seguir. Instruyelo tú mismo. Manifiéstate ante él. Santifícalo hasta que sea un digno Hijo tuyo y te sirva con amor y obediencia todos los días de su vida. Clamo a ti, mi Señor, y te suplico la salvación y la conversión de mi Hijo. Jesucristo, te pido por tu gran misericordia y gracia que habites en su mente y en su corazón a partir de hoy. Yo, como su Padre, te pido, libera a mi Hijo de toda atadura del maligno. De toda opresión de angustia, depresión, deseo de fuga de sí mismo y de no vivir, libera a lo Señor. De todo nudo o atadura económica que impida su éxito en sus negocios o en su trabajo, libera a lo Señor. De malas influencias, compañías y personas que desean su mal, libera a lo Señor. De vicios, apegos y cadenas que tengan presa su voluntad, libera a lo Señor. De conflictos, pleitos, calumnias, injusticias, libera a lo Señor. De magias, hechicerías y conjuros del maligno, libera a lo Señor. De toda enfermedad, dolencia o malestar, libera a lo Señor. Libera a lo Cristo Jesús, abre los ojos de su alma, a fin de que se vuelva de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios Todopoderoso, para que reciba por la fe el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por el poder de tu preciosa sangre, Señor Jesús, haz que descienda el Espíritu Santo sobre su vida y obre maravillas en ella. Que su corazón torne a ti y reciba tu ternura y tu amoroso consuelo, el perdón de los pecados y el firme propósito de cambiar su vida para bien y por bien. Palabras de vida Dios eterno, cautiva ahora a mi Hijo, manifiéstate a Él. En el poderoso nombre de Jesús y con tu preciosa sangre, yo bendigo a mi Hijo. Con toda bendición espiritual que venga de ti, Señor Jesús. Bendice su persona, su vida, su salud, su trabajo, sus estudios, sus negocios, sus relaciones, todo su entorno. Todo esto queda hecho por el poder de tu sagrado nombre y por intercesión de María Santísima. Amén. Vos, Roberto Carlos López Palabras de vida Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros.